les traigo una aplicación súper genial de google por si no sabes dibujar te va a encantar y te traigo también cómo puedes grabar pantalla desde tu pc sin necesidad de instalar ningún programa listo vamos a verle listo lo primero que vamos a hacer vamos a google de google vamos a buscar autodrad.com de ahí lo abrimos vamos a las tres rayitas vamos a hacer un busito listo yo no sé dibujar pero mira y sale y salen las opciones y mira tan chévere que quedan ves el auto corrige vamos a los tres puntitos y vamos a hacer una palmera mira qué diferencia esto es para los que no saben dibujar mira como control más y listo ya está mira aquí ya sale el grabador de pantalla de la pc sin necesidad de descargar nada espero les sirva y comenten aquí abajito si quieren más tutoriales así temas de muchas aplicaciones que les pueden servir que no sabían un abrazo